En estos momentos estamos en una zona en donde los casos activos están en una zona de la curva muy baja y la intención es permanecer en ella. Si ustedes refuerzan estas actividades, refuerzan el escudo de la salud y exageran en las medidas de seguridad sanitaria, en ese sentido no nos vamos a confiar en que estamos en verde y podemos continuar con la puntuación de los indicadores en ese sentido.